Ropa, en este caso para basement, pero también tienes una lluvia propiedad para ocupar. No. Solamente para basement. Es la primera vez que hay una colección de ropa y es para basement de Palavila. ¿Y qué hay en las tiendas que ya existen? No, porque hay 14 tiendas. ¿Cómo sus tiendas? ¿Qué hay en las altas? Tiendas de Palavila. ¿Solamente en los corners? Sí, solamente en los corners dentro de basement. Están ahí los corners de Valeria en todas las piezas de Palavila en Perú, en Argentina, en Chile y Colombia. ¿Y eso limita, digamos, el que la sustitución de marca y se pueda vender a través de la boutique? Que es un sistema que tiene muchos modelos. No, al contrario. Es un sistema que creo que está de moda en el mundo, que es diseño, calidad y buen precio en una gran tienda e impulsada por un personaje, la vana de una personalidad. ¿Tienes el proyecto de sacar tu línea en una boutique? Es que esta es mi línea dentro de la tienda. No, por ahora no. No, por ahora no. Y además sé que tenemos, digamos, los cosméticos y cosas para mujeres, también manejamos una línea básica para hombres. ¿La vas a transaltar o...? No, 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 no. Todavía no se puede hacer nada. No se puede hacer nada para hombres, jamás. ¿Y has pensado? Yo trabajo para las mujeres solamente. Solamente para mujeres. Solamente para mujeres. ¿Y cómo haces para compartir tu rol de ejecutiva y sé que tu esposo también tiene varios negocios contigo con el rol de padre? A ver, mi marido primero es mi marido y él como empresario siempre me ha aconsejado, me ha ayudado, me ha acompañado, nunca fue mi manager ni ningún título que le han puesto varias veces. Es simplemente mi sostén emocional y eso es muy importante para poder crecer en la vida en todos los órdenes. Y después, bueno, amo todo lo que hago, me gusta, me divierte y entonces, bueno, soy bastante organizada como para disfrutar mi rol de madre, hacerlo con responsabilidad y a la vez seguir creciendo como en mi vida laboral. Que además tengo entendido que tu practicas en natación hace los 15 años y que de cierta manera eso te generó una disciplina interna que imagino la aplicas en los negocios. Exactamente, en toda mi vida, en todas las órdenes de mi vida. A mi cualquier cosa que nos pasaba a mi entrenador nos decía la cabeza adentro del agua y nadar para adelante y eso es mi vida. A pesar de todo lo que puede pasar es ir para adelante. Claro, tu comentaste en un momento que habías renunciado a la competencia digamos de ir a un mundial. Exactamente. Pero de alguna manera la carrera de modelo da a generar ciertos sacrificios, ¿no? Mucho. Digamos que es cambiar los deportes por él. No, sí, pero... En el mundo de él. Sí, la carrera de modelo me ha dado, sí, pero me ha dado, pero me ha enseñado mucho también y obviamente creo que todo en la vida se construye en base a esfuerzos y sacrificios. Si no, nada se logra o al menos tiene todo mucho más valor cuando es de esa manera. Bueno, Valeria, muchas gracias. Espero de nada. Sí, todo grabado. Gracias por ver cuál es el mejor gusto. Si es así. ¿Ú을 duro qué tiempo haciendo entrar? Mira, vale, vale. Allí de vos, por favor. Cuídate muchas gracias. Una vez. Estaba. Ten la elevada. Hab commission del tuyoалист, doctor Lewsky, que reconcilió que los 10therm2